... Vamos a adelantar la moción número 21, que es la presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid Los Verdes, para declarar Leganés municipio libre de circos con animales. Tiene la palabra el proponente el señor Bejarano. Gracias, presidente. También agradecer a todos los portavoces de los grupos que hayan considerado adelantar esta moción en el turno del orden del día, porque vamos a discutir una moción también muy importante. Nos acompañan también y saludamos a representantes de la organización Infocircos, que están haciendo un gran trabajo con todos los ayuntamientos de nuestra comunidad, coordinando este tipo de iniciativas. Muchos, por no decir todos, y todos los grupos les conocéis, porque creo que se han puesto en contacto con cada uno de los grupos municipales, para traer esta iniciativa. En este caso lo trae el Grupo Municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, pero somos conscientes de que también va a tener un apoyo importante. Hay que decir, en ese sentido también, bueno, pues es importante reconocer el trabajo de la concejala, la señora Condés, que también ha ayudado mucho para que traigamos esta iniciativa hoy aquí a este pleno. Bien, también muy breve, porque conocéis, afortunadamente, desgraciadamente conocemos la situación de muchos animales en este tipo de espectáculos. Esta organización, entre otras, Infocirco, está haciendo un gran trabajo de difusión, un gran trabajo de sensibilización social, enseñando lo que muchos y muchas desconocían, lo que había detrás, en el backstage de este tipo de espectáculos, y muchas veces, y es verdad, una imagen vale más que mil palabras y animaría a los que todavía tienen recelos o no lo tienen muy claro en aprobar este tipo de iniciativas, yo utilizaría Internet, utilizaría el Google y rápidamente me metería en unos vídeos que son absolutamente dramáticos y que demuestran el nivel de salvajismo y de bestialismo que tiene el ser humano y que muchas veces lo supera al propio animal. Podemos ver claramente en esas imágenes cómo adoctrinan, entre comillas, a muchos animales antes de salir al ruedo del circo, cómo son salvajemente torturados con extrema violencia para que tenga una actitud definida en este tipo de espectáculos. Nosotros queremos, en nuestro grupo, que el Ayuntamiento de Leganés también declare a nuestra ciudad libre de circos con animales, como ya lo han declarado grandes e importantes ciudades del Estado y también ya muchas ciudades de la Comunidad de Madrid han aprobado. Podemos decir que las grandes poblaciones de la Comunidad de Madrid han aprobado este tipo de iniciativa y, por supuesto, faltaba que el Ayuntamiento de Leganés también se uniera a esta iniciativa. No me voy a extender demasiado porque, repito, conocéis lo que queremos. Repito, desgraciadamente ha estado en los medios de comunicación y queremos, como decíamos anteriormente, una mejor sociedad. Queremos una sociedad libre, queremos educar a nuestros hijos e hijas en el respeto hacia los demás, en el respeto al medioambiente, en el respeto a la naturaleza, en el respeto a los animales y, por supuesto, rechazar lo que están haciendo en los circos, en esos encierros, en esos golpes, en esas humillaciones y en esos castigos que están sufriendo, repito, de forma salvaje y de forma innecesaria, como se están diciendo todas las instituciones internacionales, como la ONU, UNESCO, etc. Por lo tanto, proponemos manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Leganés con los principios éticos y medioambientales, colaborando para no causar sufrimiento a los animales utilizados en los circos. En segundo lugar, declarar nuestro Ayuntamiento contrario a la exhibición de animales en circos. En tercer lugar, adaptar las ordenanzas municipales con el propósito de no permitir la instalación de circos con animales en terreno público y privado, aunque éstos no participen en el espectáculo, recogiendo las indicaciones con estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Exigimos que el Ayuntamiento de Leganés no subvencione a circos que utilicen animales en sus espectáculos ni actividades para acudir a éstos. El Ayuntamiento de Leganés se compromete a controlar la exposición de publicidad en la vía pública en lo que a los circos con animales se refiere, siempre conforme, repito, a la normativa vigente. Y, bueno, trasladar esta moción a la Asamblea de Madrid para que extienda estas prohibiciones a todo el territorio autonómico y, por supuesto, difundir en nuestros canales de comunicación, página web, Twitter, cuenta de Facebook y, por supuesto, en una nota de prensa que saque mañana mismo el Ayuntamiento de Leganés. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos el debate. En primer lugar, señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Posicionar nuestro voto a favor de la moción del señor Bajarano. Hoy en día se puede hacer un circo de gran calidad sin tener animales por medio y ni tener animales a los cuales maltratar. Hay un sinfín de espectáculos que se pueden realizar para los niños, para que los niños disfruten y con una propuesta de circo calidad, con una propuesta donde todo el mundo se pueda divertir sin ese maltrato animal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señora Martí... No, perdón. Señora Condés, en primer lugar. Buenas tardes de nuevo a todas y todos. Simplemente posicionar nuestro voto a favor. Creemos que Leganés no puede quedarse en una isla, como ahora mismo está, que los municipios de alrededor ya son libres de circos sin animales, además aprobados en la mayoría de los plenos por unanimidad. Y creo que es una forma de concienciar, tanto a los menores como a nosotros mismos, a los mayores, de que el circo tiene que ser un espacio en el que nadie sufra y todo el mundo se divierta. Nada más. Muchas gracias. Señora Martínez. Bueno, un saludo a Infocircos. Hemos tenido bastantes contactos. Bueno, posicionar nuestro voto favorable a esta moción. Pero también me gustaría mostrar algunas inquietudes que me suscitan, porque la ha presentado el señor Bejarano. El señor Bejarano, que lleva unos 18 meses en el equipo de gobierno y en este municipio se han celebrado dos y tres circos con maltrato animal. Le pregunto al señor Bejarano. ¿Usted en el equipo de gobierno no ha sido capaz de intervenir para que este tipo de eventos no se celebren? ¿Por qué ha habido propaganda de estos circos en farolas, en espacios que no son habilitados para hacer esta publicidad? ¿Ha tenido el ayuntamiento o ha interpuesto el ayuntamiento alguna denuncia por haber puesto propaganda no apta para estos espacios a estas empresas? Me alegra también que el señor Bejarano manifieste que quiera tener una mejor sociedad, que quiera manifestar además que tiene respeto a los animales. Sin embargo, cuando este grupo político ha traído mociones, ha traído interpelaciones para hablar de las corridas de toros en Leganés, usted no ha votado a favor y usted ha tenido intervenciones muy duras con este grupo municipal, posicionándose además a favor. Por lo tanto, le ruego al señor Bejarano que la coherencia se mantiene los 365 días del año y no solamente en mociones con las que estamos de acuerdo. Vamos a votar a favor. Sin embargo, creemos que esta incoherencia no tiene ningún sentido cuando usted ha manifestado aquí que su oposición a las corridas de toros, a la celebración de las corridas de toros en nuestro municipio, no le parece una cosa que sea ni violenta ni que haya que proteger a la infancia precisamente de este tipo de eventos violentos. Por lo tanto, a las preguntas que le he hecho en un principio, me gustaría que contestara. Y sin más, cierro este turno de intervención. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor López. Buenas tardes a todos. Bueno, aprovechando que están aquí los representantes de IFO Circos, pues nada, agradecerles que estén aquí y agradecerles también porque se reunieron conmigo, tuvieron una reunión conmigo. Hemos estado en contacto a través de distintos correos electrónicos y, bueno, esa reunión la verdad es que fueron bastante docentes, fueron bastante instructivas y sirvieron para abrirnos los ojos de cómo sufrían esos animales, ¿verdad? y el trato que tenían los circos, más allá de manifestaciones, que lógicamente pues hagan los circos. Y ya le manifestamos que tendrían nuestro voto a favor, que les apoyaríamos si venía esta iniciativa. Igual que el letrero la demos en un correo electrónico y lo volvemos a manifestar aquí, que sería bueno que la ordenanza de tenencia de animales y protección de animales que estamos desarrollando en el ayuntamiento, que está obsoleta y que, bueno, se supone que se va a trabajar en ella, pues que sería bueno que también se recogiera precisamente pues esa protección y que en nuestro municipio pues que no existieran más espectáculos circenses donde hubiera animales. Y nada más, muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Muchas gracias, señor presidente. También agradecer la presencia de los miembros de Infocircos y simplemente manifestar, como no podía ser de otra manera, el voto favorable de esta moción. Gracias, señor Bejarano. A ver si podemos cerrar las intervenciones. Creo que puede haber condiciones para... No, la señora Martínez quiere intervenir también. En un segundo turno de intervenciones. Está bien intervenido. Está diciendo que va a intervenir ella. Bueno, en función de lo que diga usted, habrá segundo turno de intervenciones o no. Bueno, como en la anterior iniciativa, creo que afortunadamente puede salir esta importante moción por unanimidad. Señora Martínez, yo creo que la moción molesta, que la haya presentado mi grupo, que la haya presentado yo, pero ¿qué le vamos a hacer? Algún grupo municipal tenía que traer esta iniciativa. La podrían haber traído ustedes, incluso hubiéramos coincidido, como vamos a coincidir hoy en otra iniciativa. Pero lo cierto es que no la ha traído. Y de verdad, nosotros lo traemos porque estamos absolutamente convencidos y nos creemos en el contenido de las declaraciones de municipios libres de circos con animales que está difundiendo y trabajando. Además, de forma muy positiva, la organización Infocircos. Me decía usted y me pedía, señora Martínez, coherencia. Y yo le pido que también se entere muy bien de las posiciones de cada uno de los grupos municipales. Y usted me acusa de tener una especie de connivencia con el tema de los toros aquí en nuestra ciudad. Y no es así. No es así porque creo que siempre que ha habido algún tipo de debate ha manifestado y la posición, además, de mi grupo, que creo, sinceramente, que debemos de hacer un debate serio en la ciudad, no solo aquí, en la Cámara, sino también con el resto de entidades sociales en el municipio. Pero, concretamente, señora Martínez, se equivoca claramente porque si ha habido ejemplos en los cuales este equipo de Gobierno no ha votado de forma unitaria, es decir, entre los dos grupos que lo componen, precisamente ha sido cuando ha habido que votar una iniciativa relacionada con el tema taurino, el tema de los toros, que, por supuesto, bueno, pues no hace falta porque creía que lo conocían los 27 concejales y concejalas en una posición en la cual, pues, no estamos en nuestro grupo, no hemos estado de acuerdo en muchas ocasiones y, además, lo hemos manifestado y se ha escenificado y se ha visualizado. Por lo tanto, bastante sorprendente con la intervención que ha tenido usted. Dicho eso, bueno, pues, saludar, como decía al principio, saludar y celebrar que todos vayan a votar a favor. Conocía perfectamente que Infocirco se ha estado en contacto con ustedes. Esta misma semana, pues, he tenido la oportunidad de cerrar, bueno, pues, lo que es la moción con ellos mismos. Les preocupaba, además, a ellos que la iniciativa saliera por unanimidad, como ha salido en la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, no sé si agotamos con esto el turno o lo mantenemos. Quiere intervenir la señora Condés y también la señora Martínez. Con lo cual, iniciamos un segundo turno de intervenciones y comienza la señora Condés. Ay, perdón. Señora Bejarano, eso. Pues, a ver, yo quiero saludar a Marta y, sobre todo, quiero saludar a Guillermo, que es el que lleva desde el mes de noviembre intentando que está... No, Guillermo no está, efectivamente, porque nos reunimos el otro día con él y ya le conocí físicamente. Porque llevamos desde el mes de noviembre intentando que esta moción incluso hubiera entrado de manera institucional en el Pleno. Yo creo que, efectivamente, Leganés todavía tiene bastantes cosas pendientes en el tema de los animales. Pero la verdad es que tenemos que ir despejando espacios poco a poco. El tema de los toros es un tema que debemos abordar, como dice el señor Bejarano, en una próxima ocasión y puede ser en cualquier momento. Pero creo que el tema de un que Leganés se posicione como una ciudad libre de circos sin animales es fundamental. Hoy lo tenemos aquí sobre la mesa y es el debate que tenemos que abordar. Y me gustaría que, efectivamente, esto saliera hoy por unanimidad del Pleno y que, a partir de mañana, como dice el señor Bejarano, se salga una nota de prensa para que nos sumemos y seamos el municipio número 56. Ese va a ser nuestro número. Ya hay 55 municipios que en casi todos los sitios han sido aprobados por unanimidad de todos los grupos políticos, no solamente del PSOE o de candidaturas de Unidad Popular que haya en los plenos, sino también del BP. Y creo que es esencial que nosotros hoy demos aquí un ejemplo y vayamos quemando etapas. Hoy es la de un Leganés libre de circos sin animales y la próxima plena o dentro de dos o tres plenos puede ser un Leganés libre del maltrato animal en el caso de los toros y como otras cosas que quedan pendientes por aprobar y regular en este municipio. Gracias. Gracias. Señora Martínez. Señor Bejarano, molestia ninguna. Yo estoy encantada de que esta moción, además, salga adelante y que usted la presente para mí no supone ningún problema. Y se lo digo completamente en serio. De hecho, cuando hemos estado hablando con Infocirco, se nos pidió el contacto de otros partidos políticos y nosotras se lo hemos facilitado. Señor Bejarano, no es una cuestión de que usted la presente, sino que me preocupa esa falta de coherencia que ustedes han mantenido desde un primer momento. Y quería señalar que, además, en este municipio, mientras que usted ha estado en el equipo de gobierno, se han estado celebrando eventos con maltrato animal. Y han venido circos que son, además, señalados porque maltratan animales y, además, han colocado propaganda en espacios que no están habilitados. Señor Bejarano, y usted no me ha contestado absolutamente a nada de eso. Creo que también debería hacérselo mirar cuál es la posición de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid respecto a este tema, porque está en el equipo de gobierno en este momento en Leganés. Yo creo que, además, es una iniciativa que todo el mundo va a saludar, que estamos en un momento en el que la sociedad reivindica que tengamos una sensibilización mucho más especial, mucho más importante con el maltrato animal y Leganés. Y desde Leganemos lo hemos venido reclamando muchos plenos. Yo creo que fueron de las primeras mociones que presentamos que se empezase a hablar y empezáramos a debatir en este pleno municipal sobre qué Leganés queremos con los animales, qué trato queremos darle a los animales. Y las iniciativas que aquí se han traído en muchas ocasiones han sido rechazadas. Les recuerdo que la primera vez que trajimos en este pleno la aprobación del método CES y de la municipalización del Centro de Protección Animal, usted sí que votó junto al Partido Socialista en contra de la aplicación del método CES. Después, en conjunto sí que votaron a favor, pero en un primer momento no, porque no era el momento político que ustedes estimaron oportuno. Sin más, reitero que es una iniciativa que, claro, que saludamos, celebramos y, además, dar las gracias al trabajo incansable que entidades que nunca son reconocidas, entidades que llevan muchos años trabajando, poniendo su cuerpo y exponiéndose en protestas públicas para poder visibilizar y sensibilizar a la gente para que no vayan a este tipo de eventos, por fin, hoy, en Leganés, podamos hablar de que no hay, no va a haber circos con animales y me alegro también del voto a favor del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señor Bejarano, para cerrar el debate. Cerrar, sí. A ver, es que no entiendo las intervenciones de la señora Martínez, no entiendo por qué tampoco mezclar distintos temas. Si en nuestra ciudad ha habido en algún momento circo con animales, pues, hombre, hoy es un día de celebración, ¿no?, entre todos y todas, porque hoy se está declarando Leganés municipio libre de circos con animales. O sea, no entiendo el por qué tengamos que estar debatiendo en esta moción hablando del pasado cuando hoy creo que es un día donde todos y todas nos tenemos que felicitar. Posición de mi grupo si es en cuanto al tema de circos con animales, lo tenemos claro, estamos de acuerdo con la campaña de Infocircos hasta tal punto de que traemos nosotros la iniciativa al Pleno, señora Martínez. Por lo tanto, la posición de nuestro grupo clara y meridiana. Y en cuanto a la posición de nuestro grupo de los toros, pues, es que puedo ser más claro, pero es que estoy más cerca en el tema de los toros, señora Martínez, como usted, que otros concejales y concejalas. Nosotros lo que estamos diciendo desde el grupo de Izquierda Unida que es un tema sensible, que es un tema que sí que hay que generar y nosotros creemos que es así, hay que generar un debate en nuestra sociedad, en Leganés, en nuestra ciudad, que tiene una tradición, queramos o no, los que no nos gustan los toros, tiene una tradición taurina y que podemos generar un debate social no solamente entre los grupos con representación de la Cámara, sino con las peñas, con las entidades vecinales, con las organizaciones sociales de la ciudad sobre el futuro y una decisión definitiva con el tema de los toros. Pero, señora Martínez, tenemos y mantenemos y vamos a mantener la misma posición con el tema a taurino que siempre hemos mantenido. Gracias. Gracias. Pasamos a votar. Bueno, pasamos a votar. Vamos a votar. Bueno, vamos a pasar a votar la moción. Venga, votos a favor de la moción. Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Damos las gracias a la asociación Infocircos por su presencia y pasamos a...